El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa declaró hoy que la libertad de prensa y la libertad de expresión en Nicaragua, Cuba y Venezuela está decapitada. El destierro de estas libertades corroe el resto de los derechos humanos, debilita a las instituciones y mata la esperanza y los sueños de vivir en forma digna, afirmó Michelle Grimson, director global de licencias e innovación de impresión de New York Times, al iniciar la reunión semestral de la CIP. De acuerdo con Grimson, en Nicaragua el régimen desterró en febrero a 222 presos políticos, entre ellos varios periodistas independientes y les quitó su nacionalidad como si la patria pudiera ser extirpada. En la CIP estamos convencidos que somos los periodistas y los medios los que más debemos trabajar para crear conciencia sobre la libertad de prensa como valor fundamental de la democracia, finalizó diciendo Grimson.